Vamos a continuar por acá, se llama la danza del coyote para que lo siga bailando, disfrutando de toda nuestra música, de los grandes temas, de las grandes grabaciones de Banda Triguera. Se bailan maestro. Y en esta parte, queremos que nos ayuden con la mano arriba, arriba la mano. Eso. Ahora vamos a bailar, lanzo el coyote sin pala, con un riquito para allá, otro riquito para acá. Y nos sigamos a bailar, con el coyote que va a cazar, a dar su besa y a gozar. Ahora vamos a bailar, lanzo el coyote sin pala, con un riquito para allá, otro riquito para acá. Y nos sigamos a bailar, con el coyote que va a cazar, a dar su besa y a gozar. Vamos con las palmas arriba todos, con la manita arriba. Eso. ¡Que vivan los graduados, plebes! Miren nomás, que chulada de gente. Veo muchos solteros esta noche. Mucha gente que anda bailando suelto. Y todos los graduados, levanten la mano todos los graduados. ¿Dónde están los graduados? ¿Eh? ¿Ustedes no se graduaron? Nadie se graduó de aquí de enfrente, ¿no? Muy bien. Queremos que bailen con nosotros la danza del coyote. Mucha gente, mira, ya se acomodan hasta solitos, ya saben. Queremos que se acomoden de forma horizontal, de un lado hacia el otro, volteando para acá. Muchos ya se acomodan porque ya se saben esta canción. Como en la escuela, pues. Como en la escuela, de un lado para el otro, de un lado para un lado. En honores, en honores a la bandera. Ahí está perfecto, perfecto. Pongan mucha atención. Porque esto se empieza corriendo al lado derecho, luego izquierdo. ¿A dónde? Derecho, luego izquierdo. Mire, le voy a explicar algo facilito. Cuando yo diga, voy a hacer un cáliz para explicarle dónde empiezan a bailar. Yo voy a decir, y eso dice, un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a bailar. Hasta ahí van a empezar. Ahí van a empezar. Son cuatro para un lado y cuatro para el otro. Son un, dos, tres, cuatro. Como en el zumba, pues. Un, dos, tres, cuatro. Como en el zumba. A ver, vamos a hacer cáliz. Para este lado, un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Está fácil, ¿verdad? Así como la señora que bien lo está haciendo usted, oiga. Mira, la señora. Qué bien lo está haciendo. Ella va al zumba, ¿verdad? Usted va al zumba. Mira, ella sí va al zumba, el maestro de zumba. Vamos a iniciar, a ver cómo le sale. Y eso dice. Un, dos, tres, cuatro. Mira, lo primero que le dije. Le dije que se esperaran, pues. No tienen remedio ustedes, Ples. Miren, un cáliz. Pongan atención. Yo voy a decir. Y eso dice. Un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a bailar. Ahí, ahí va a ser. Así. ¿Qué pasó? No. Sienten que ya lo van a poder hacer bien. Queremos que saquen sus teléfonos y prendan el flash porque no se ve ni madre. Prendan el flash todos. Prendan el flash. Prendanlo, prendanlo. Tiene cansa. Prendan el flash. Arriba. 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 Y eso dice. Un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a bailar. Las acoyotes sin parar. Con un rinquito para allá. Otro rinquito para acá. Si vienes, si vienes a bailar. Con el coyote que va a casar. A dar a su presa y a gozar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si no estaba Chucky ni si no. Yo lo cuido. Otro rinquito para acá. Muy bien, plebe. Qué bonito está bailando. Mírame. Qué pasó con usted? Ya se cansaron o qué?